Y la primera, minuto 4, a Junior con Cariaco, un toque de planteo, ahorita la pared, Cariaco con el pie derecho, muy cerrado el áculo, minuto 23, esta para Ramos, centro buscando marco, de cabeza, el color vaquero afuera. Minuto 25, la pelota para James Sánchez, bien, Montero. Minuto 26, una pelota del segundo medio que pierde Junior, va Castro, Alex, 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 para marco, gol de marco, gol de marco, la pelota al palo, bonito, malo, eh. Salvaba, 4'40 Viera. Una pelota clara, pero no tan clara como la que tendría en el segundo tiempo, a lo largo de marco. Minuto 27, Marco Pérez y la perdón, llega Castrillo, Nilsson, desvío, Fuera, no diga el desvío, minuto 31, y destroza con rosca, pero viene el arquero Montero. Minuto 44, en cara Cariaco, sigue Cariaco, gobierno, canto la blanca para Sánchez. Sánchez, no, a veces el arquero Montero. Seguridad total, ahora Montero. Ha tenido esa dos en el primer tiempo, en el segundo tiempo, últimamente poco trabajo tuvo. Una más, Sánchez, afuera. Marcaba al final Tavares, y nos sigo para el segundo tiempo. La primera llegaría, en el minuto 2. El toque de Gutiérrez, ahora González. La cotiza, 1 por 7, segundo tiempo, a Descastro. Gol de marco, gol de marco, gol de marco, gol de marco, gol. Ah, no es gol de marco. No, no es gol de marco, ¿por qué? Porque 4.40, viera. La sacó a Piro, ahí no has. No la falo, Gutiérrez al torneo. Esa es el viejo, Marco Pérez. Y aquí, Cariaco, de pierna derecha. Taba, intentaba. Tiene la que saca a Diego Junior, ¿no? Ah, no. Tiene la pelota otra vez. Viene Cariaco, gol de pierna derecha. A la cruz, entra la mente, pero Balanta. Es en contra, gran pase de Sebastián Hernández. Y ahí Balanta, con el pie derecho, intentaba sacarla. Y terminó en un ángulo, terminó en la cruceta. Le digo, un golazo. Un autogolazo. Pero bueno, es el fútbol. Que les contara cómo era él conmigo. Marcaba al final Tavares. Victoria para Junior, 1 a 0 en el arranque. El bicampeón de Colombia sumando de a 3.